Todos guerreros mirando hacia el sol, buscando el momento general Todos guerreros en contra del mar, la misma que hemos perdonado Todos las sombras somos la luz, vamos luchando por la virtud Todos la guerra somos la paz, queremos la libertad Rompiendo una vela, por la libertad Rompiendo una vela, en contra del mar Rompiendo una vela, por la libertad Rompiendo una vela, en contra del mar Rito Rompiendo una vela, en contra del mar 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 Rompiendo cadenas, por la libertad, cortando la venta, en contra del mar. Por la tierra somos la luz, estamos luchando por la virtud. Somos la guerra somos la paz, queremos la libertad, rompiendo cadenas, por la libertad, cortando la venta, en contra del mar. Rompiendo cadenas, por la libertad, cortando la venta, en contra del mar. ¡Quieto raza! ¡Gracias!